Entonces hará uso de la palabra del diputado y jefe de bloque de la Cámara de Diputados de la Unión Civil y de Calo, el doctor Juan Carlos Amarillo. No me quise perder este encuentro de Nainek. Acá prácticamente los amigos que he hecho en mi vida, en mis primeros pasos, están acá. Desde hace más de 20, 25 años, cuando veníamos a conversar con Oscar y con tantos otros, a Sánchez me dio una emoción tremenda verlo hoy, el popular Tello. Y otro que a lo largo del tiempo, cuando fuimos tomando nuevos desafíos, en aquel entonces con Luis, con Martín, en el 2003, cuando nos acompañaron uno de los pocos pueblos que confió en nosotros, fue Nainek. Y en aquel entonces incorporamos una concejal, que es Griselda, que era muy jovencita cuando tomó esa responsabilidad. Una de las cosas que, más allá de la emoción, tenemos que, nos tiene que hacer reflexionar a todos, es que más allá de las vicisitudes que se tuvo aquí, los problemas que se nos presentaron aquí, algunas deserciones que existieron. Lo cierto es que acá se vive siempre el radicalismo, la militancia, el sacrificio, el compromiso con el partido. Y eso hay que decirlo, y nosotros de eso nos sentimos orgullosos. Y además hoy, se dio testimonio aquí, de los nuevos militantes que hoy ocupan esos espacios de responsabilidad. Tal vez algunos pensarán de que está muy lejos esa función de hacerse cargo de cuestiones más importantes a futuro, pero yo les quiero decir que todos pasamos por las organizaciones juveniles. Y la responsabilidad o la posibilidad de hacerse cargo de otras cosas está allí, a la vuelta de la esquina. Y que solo depende del compromiso que cada uno ponga, del acompañamiento que cada uno vaya recogiendo en la militancia. Y eso se logra así, haciéndonos carne de lo que le pasa a la gente. Una persona que se compromete con la sociedad, con lo que le sucede, es un militante. Y un militante construye y da las bases a un partido político. Y más el nuestro. Y otra de las cuestiones que nos tienen que sentir orgullosos es que somos el único partido político que vive un proceso interno de renovación de autoridades de cara a la sociedad y de sus afiliados como lo estamos haciendo ahora. Y aquí en la INEC se da pleno testimonio, un acto público en donde después de un proceso electoral hoy asumen nuevas autoridades del partido. Y esto en la práctica significa que hay un radicalismo vivo. Hay un radicalismo que se reconstruye a diario. Y muy a pesar de que seguramente el oficialismo está haciendo siempre todo lo necesario para hacernos desaparecer de la escena política, como sea con el compromiso de ustedes y de muchos más que a lo mejor hoy no están aquí, el radicalismo siempre, a pesar de su problema, se recompone a diario. Y eso nos tiene que sentir orgullo a cada uno de nosotros. Finalmente, quiero decir a los jóvenes que aquí expresaron y pidieron el acompañamiento. Por supuesto, nosotros asumimos el compromiso en el bloque de diputados y ahora un integrante de nuestro bloque va a presidir, o ya preside, perdón, el partido. La idea es trabajar en forma conjunta, coordinadamente, y con los distritos, ya sea de mayor y de juventud, de cada uno de los distritos de la provincia. Y esto no es un simple compromiso o una palabra vacía, lo hemos demostrado en estos últimos tiempos de que hemos acompañado cada uno de los reclamos. Y hoy hablábamos con Osvaldo de esto, en muchos casos le marcamos la agenda al gobierno sobre las cosas que venían pasando, con las cosas que podían preverse y que lo que estaba pasando es que el gobierno se estaba manejando con mucha tozudez, con mucha desinformación, alejado totalmente de lo que le pasa a la gente. No voy a nombrar demasiados casos, basta con mencionar lo que sucedió acá con la producción en el norte. Nosotros pedimos de entrada, desde nuestro bloque, un subsidio directo para cada uno porque veíamos que la situación se iba agravando. Y tras idas y vueltas, lo cierto es que algunos de los objetivos se consiguieron con la lucha, con la lucha de ustedes, con la lucha de los productores, pero también con la firme decisión del acompañamiento de cada uno de quienes ocupamos un espacio de responsabilidad en Formosa. Y ese fue el compromiso que asumimos, que no los íbamos a dejar solos, que los íbamos a acompañar y humildemente la idea es esa, continuar en ese camino, seguir ganando en iniciativas, en la discusión diaria. Y hoy ratificamos ese compromiso y estamos dispuestos a construir, con lo que hoy tomaron esa responsabilidad, un radicalismo que sea alternativa para el año que viene. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.